Los elementos de las cuatro corporaciones del Estado, GATE, Policía Acreditable, GATEM y GROM, en un gesto de solidaridad recolectaron entre ellos y sus familias más de 10 toneladas de víveres para los damnificados de Ciudad Acuña. Fue en la colonia Ampliación Santa Rosa que un grupo representativo de estas corporaciones acudieron personalmente para hacer entrega de esta ayuda, que tanto requieren en estos momentos los acuñenses. La fila de personas no tardó en formarse. Madres de familia acompañadas de sus hijos y adultos mayores recibieron de los elementos una despensa que contenía lo esencial de la canasta básica, que por lo menos hará menos pesada su tragedia. Para RCG Informo, Sandra Gómez.